¿Qué ha cambiado la forma con la que empezó el torneo? Porque comenzó con tres delanteros definidos y con tres volantes y ahora pasa a jugar con un 4-4-2, con Allen Guevara y Barlon Sequeira por las bandas y con dos puntas definidos. Entonces, sí cambió, eso tiene sus beneficios y sus debilidades también. Entonces, bueno, me parece que es un equipo que hoy por hoy está en una buena racha, que lo tenemos claro cómo juega, pero que también confiamos en nuestras posibilidades. Si bien Jonathan es un gran jugador y es el goleador actual del campeonato, pienso que la Liga tiene una planilla suficiente como para reemplazarlo. De hecho, entre los tres delanteros llevan una gran cantidad de goles, así que sinceramente pienso que es lo mismo. Me parece que es el rendimiento, fundamentalmente el rendimiento de los futbolistas, abocado a una estrategia, un plan de juego para tratar de aprovechar la flaqueza que presenta el rival y disimular nuestras debilidades, no pasa por otro lado. El equipo está muy motivado para afrontar este partido y pienso que sí podemos sumar. Bueno, pienso que siempre hay correcciones, cada partido es una historia distinta. Hablamos y retroalimentamos siempre lo que hicimos mal para no volver a cometer los mismos errores. Y bueno, en el caso del partido en particular, pienso que es un partido importante para nosotros. La Liga, pienso que juega con dos delanteros, lo que pasa es que sí tiene mucho volumen de ataque cuando se suman los laterales, los volantes externos pasan a ser volantes internos. Y Mazales López tiene mucha movilidad, pero pienso que sabemos a lo que juegan ellos y ellos también saben lo nuestro, ¿verdad? Va a ser un partido donde cada uno va a querer imponer lo suyo. Bueno, ahí el análisis del portero, no sé, porque no sé si Mitchell va a jugar. Pero bueno, en relación al juego físico, me parece que todos los partidos son físicos, que prevalecen. El juego físico es algo indispensable hoy día en el fútbol, porque el equipo que habitualmente es el que se impone, es el que gana duelos, el que está bien preparado para afrontar los 95 minutos. En todo caso, puede ser un juego más directo, no me parece que sea físico, porque hoy por hoy todos los equipos, independientemente del estilo que jueguen, tienen que tener una buena preparación física. Lo que sí se refiere al juego directo o al juego de saltarse un poco de línea, a veces lo tomamos en cuenta para ciertos planteos. Como les digo, ya el análisis es más detallado en cuanto a lo que viene haciendo la Juela a los últimos partidos y lo que necesitamos hacer nosotros para superarlo. Estaremos atentos a las virtudes de ellos para neutralizarla y trataremos de explotar sus flaquezas. Es un muy buen equipo, pero Pérez y León también lo es, así que estamos en igualdad de condiciones como para afrontar ese partido el día domingo. Los Guerreros del Sur. Conexión Guerrera.